Soy José Javier Carros y a través de Teleret.tv vamos a presentarles inmediatamente al protagonista de los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Tiene que ver con el sector educativo. Nuestro invitado es el profesor Pedro Luis Rodríguez, quien es el presidente del Sindicato Único de los educadores en el estado de Anzuategui. Pero antes de iniciar con él esta interesante entrevista porque tiene datos precisos, exactos, viene de concluir una reunión en la ciudad de Caracas a fin de discutir la nueva convención colectiva. Es decir, que a los docentes que están siempre en sintonía, pendientes de www.teleret.tv, tendremos entonces información para ellos. Permítame, profesor Rodríguez, antes de iniciar con usted esta amena charla informativa, ha ocurrido un incidente bien lamentable que bien merece un comentario. Está relacionado con una sesión ordinaria celebrada en la Cámara Municipal de Puerto la Cruz, Cámara Municipal Juan Antonio Sotillo del estado de Anzuategui. Allí, pues, las discusiones legislativas, como de costumbre, hay 13 concejales pertenecientes a la mesa de la unidad. El resto, los nueve son concejales del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el día de hoy, el incidente más allá del verbo encendido que puede generar cualquier discusión, que es lo que la sociedad civil está reclamando discusión, planteamiento, debate de ideas, quedó a un lado para convertirse entonces esa sesión de Cámara prácticamente en un ring de boxeo. Y bien lamentable lo que ha sucedido porque se trata de dos mujeres, en este caso de la vicepresidenta de la Cámara Municipal perteneciente al PSUV y de la concejal Pérez Blanco, Beatriz Pérez Blanco, quien es concejal del Partido Primero Justicia y forma parte, pues, de la bancada de la mesa de la unidad democrática. De acuerdo al reporte que me dio a conocer el propio concejal Antonio Acosta, me decía que estaban en una discusión en relación, pues, a los problemas que vive el país, escasez de alimentos, escasez de medicina, inconvenientes por todos lados. Hoy hubo un nuevo robo en la Universidad de Oriente aproximadamente a las 8 de la mañana. Personas irrumpieron con armas largas de acuerdo al registro estudiantil. Estas personas tenían armas parecidas a un escopetín y simulaban ser, o al menos estaban vestidos así, de vigilantes privados y se llevaron pertenencias de un salón que estaba recibiendo clases. Toda esta situación que vive el país estaba siendo discutida por los concejales. La concejal, la vicepresidenta de la Cámara Municipal, de acuerdo a lo que me están informando, varios concejales de Puerto La Cruz, era que no le daba el derecho de palabra, o al menos intentaba obstaculizar lo que planteaba la bancada de la oposición. Violando todo reglamento de interior y debate, se acercó hasta la curul y allí, pues, en un forcejeo, a los concejales se le acostumbra, de acuerdo al protocolo, es normal, es habitual, que le sirven agua en unas copas. Bueno, en uno de esos forcejeos, en uno de esos golpes, la copa, una copa de vidrio, fue a parar en el rostro de la concejal Beatriz Pérez Blanco y esta es la gráfica que nos hacían llegar desde la Cámara Municipal de Puerto La Cruz. También, pues, este hecho se convierte en la noticia del día y bien repudiable, porque se trata de dos mujeres, que cada quien está luchando por su ideal, pero que en llegar a estos extremos vale la pena que se genere una discusión y un profundo debate, una reflexión en la sociedad, porque nadie, absolutamente nadie puede amparar este tipo de situación. Una cosa es la discusión socializada, civilizada y no una agresión de esta magnitud. Me informaba el equipo de la concejal Pérez Blanco que estaban acudiendo o incluso ya estaban allí en el interrogatorio que emana de estos procedimientos regulares porque la concejal estaba interponiendo la denuncia ante el 6CPC. Veremos entonces en qué va a parar este delicado asunto. Primero se trata de dos mujeres, dos damas, insisto, son dos mujeres luchadoras, que cada quien tiene una visión distinta a cómo enfrentar la actual crisis, la grave crisis que vive el país. Pero este caso no puede quedar allí. Por el contrario, debe de haber una sanción disciplinaria por parte de la misma Cámara Municipal, a pesar de que la bancada del PSUS tenga la mayoría en la gente, en la calle, así lo reflejan las encuestas, rechaza todo tipo de violencia, venga de donde venga, venga de donde venga, rechaza todo tipo de violencia. La crisis política, la crisis económica, la crisis social que vive Venezuela debe de generarse su solución a través del diálogo, a través del entendimiento. ¿Está con nosotros? Lo informaba al principio de este segmento informativo, Pedro Luis Rodríguez, dirigente sindical, no solamente de Anzuate, que es del Oriente, sino a nivel nacional. Profesor Rodríguez, usted recién llega de la ciudad de Caracas. ¿Qué ha pasado? Por favor, infórmele a la audiencia de Telerred.tv, a los educadores, con la discusión de la convención colectiva. Todo se paralizó porque el país no tiene dólares, no hay dinero. ¿Qué está sucediendo? Bueno, buenas tardes. Por tu programa, en realidad, ayer la Federación Venezolana de Maestro, con sus 27 sindicatos, hizo un pleno, un consultivo, para analizar la propuesta del Ministerio de Educación. Y en esa propuesta del Ministerio de Educación, que está ofreciéndole el Magisterio Venezolano, un 55% de aumento para este año. Y para el próximo año, en el 2017, aproximadamente de un 30-40% también. Esto quiere decir que es un aumento más o menos que no satisface las necesidades de los docentes. Es decir, que no tenemos nosotros, los docentes, la capacidad para consumir los alimentos básicos, los gastos necesarios, que tiene que ser un maestro. Un ejemplo, un maestro de la categoría 1, con 36 horas, que está ahorita en 10.864 bolívares, con este aumento, pasaría a ganar a 16.000 bolívares. ¿Y 16.000 bolívares? Imagínate. ¿Sin incluir? ¿Sin incluir la cesta TIC, el bono de transporte y los demás beneficios que da la contratación colectiva? ¿Incluyendo todos los beneficios contractuales? ¿Con todo eso, cuando le sumamos todo eso a ese docente 1, con 36 horas, le llega el salario más o menos como a 34.000 bolívares. No le ajusta. Cuando la cesta alimentaria está por encima de 120, 150%. Entonces, nosotros decidimos, de lleno de plano, decidimos que no íbamos a aceptar esa propuesta. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Asambleas, reuniones, manifestaciones, en las escuelas, en los sectores populares, donde existen cada una de estas instituciones educativas. Hoy, nosotros empezamos por el municipio de Espíritu, llevándole esta propuesta. Ellos no la aceptan. Mañana vamos a estar en Cantaura, Araco y el Tigre, haciendo asamblea. Y es muy difícil que la acepten los docentes, porque no les reúnen las condiciones. ¿Qué le llega el Ministerio de Educación? Que no tiene plata. Que eso es lo que tienen. Lo agarran, se quedan o no ven lo que hacen. El llamado que le hacemos a las demás federaciones, porque es una decisión de nosotros, son siete federaciones. ¿Y las siete están plenamente de acuerdo? No. Eso es que ellos se van a pronunciar en el día de hoy, si aceptan esa propuesta, sí o no. Nosotros, ya en Caracas, ya ayer, en esa asamblea, en ese consultivo, la rechazamos. Ya está rechazada. Son 20. ¿Y qué paso viene entonces, cuando ustedes están rechazando esta propuesta? El paso que viene ahora es informarle a los docentes, a nuestros afiliados y a todos los docentes, sobre esa tabla que no reúne las condiciones para pagarle a los maestros. Es decir, el salario, pues, no tiene, no tiene los beneficios suficientes. ¿Qué margen hay, laxo, tomando en consideración que estamos en pleno periodo académico? Tengo información hoy, ante venir a tu programa, que el ministro de Educación llamó al profesor Orlando Osuro, que es nuestro presidente nacional, para ver qué propuesta le llevamos. Nosotros le llevamos la propuesta que se le dio, pues, que se llama del 100%, ese aumento de salario, ya a partir de ahorita, del mes de marzo. Y también se le dio la propuesta del 2.5 salario, arrancaba esa propuesta, hasta llegar a casi seis salarios mínimos con la categoría 6. Vamos a ver qué respuesta va a dar el ministro de Educación. Porque lo importante de esto es que el primer gremio en el país que tiene que agrupa una cantidad de afiliados en el país, somos nosotros, la Federación Venezolana del Maestro, y es un gremio que es muy importante. Un gremio que tiene mucha fuerza, no de ahorita, sino de 84 años de lucha, con un legado que dejó Prieto Figueroa, que ha dejado todo lo que ha pasado por ahí, en ese magisterio. Pero lo importante de esto es que, anteriormente, los contratos se podían ver, uno, el maestro se equipaba, hacía algo, pero es que ahorita la situación económica es tremenda. Ahorita el maestro no tiene los recursos, cómo comprar, cómo comer, cómo viajar, cómo distraerse, todo eso es los beneficios que están. Si no tiene los elementos necesarios, el recurso financiero necesario, profesor Rodríguez, mucho menos tendrá para capacitarse, porque la educación exige que el maestro se capacite. Tiene que prepararse, que tiene que ser una maestría, que tiene que ser un posgrado, que tiene que, bueno, en ese posgrado entra todo, un doctorado para que tenga eso. Entonces, en ese incremento, por lo supuesto que tienen que darle un buen beneficio a los docentes. Tienen que pagar las universidades, pagar los estudios, toda la parte que se gasta ahorita para realizar un tipo de estudio de esta forma. Sin embargo, hay muchos maestros que quieren prepararse, que quieren surgir, pero lamentablemente, mira, muchos tampoco no lo pueden hacer porque no les alcanza el salario. No le da, no le da. Hay otra realidad que ustedes han abordado, profesor Pedro Luis Rodríguez, nuestro invitado en Hoy por Hoy a través de Telerred.tv, en relación a la escasez de los productos y tengo conocimiento por datos periodísticos que nos han llegado a nuestra sala de redacción, que hay maestros, educadores, que muchas veces abandonan su lugar de trabajo porque necesitan comprar ese producto y entonces van a hacer esa cola. Y además de ese maestro está la decepción escolar porque el muchacho también lo está naciendo, su familia lo lleva a hacer una cola, olvidando la educación. ¿Qué tan real es esto? Mira, nosotros, eso es realidad, eso no es mentira. Las escuelas están en los sitios populares, en los barrios, a decirte así. Y cuando llega el producto en un abasto, en una esquina de la escuela, de una bodega, en cualquier parte de eso, el maestro abandona el aula de clase porque tiene que ir a hacer la cola para consumir sus alimentos que necesitan. Y es una cosa que se le escapa a uno y a ellos también. Y entonces hasta tres horas, cuatro horas, cinco horas, una cola, imagínate que deja de percibir ese maestro. Porque tiene que llevarle la leche, tiene que llevar la mantequilla, tiene que llevar para comprar un paquetico de harina pan, para comprar un paquete de espaguetes. Es tremendo la crisis. Ah, vamos a votar ese maestro, lo vas a despedir, le vas a prohibir tú que no lo haga. ¿Y por qué no hace el gobierno lo que nosotros le planteamos al gobierno? ¿Cuál es el planteamiento? Nosotros le planteamos al gobierno que hiciera los mercanes, un sector de mercanes que lo abriera. ¿Para los educadores? Para los educadores, para que supuestamente que esto no pase. ¿Y un día no laboral? Un día no laboral. ¿Puede ser un sábado? Claro, no, no, por supuesto. Un sábado se abrió un mercado especialmente para ellos. Nosotros se lo planteamos a Aristóbulo. ¿Y qué respuesta recibieron? No, no, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Nosotros se lo planteamos a Aristóbulo. Pero ni siquiera lo llamaron, le dijeron, mira, la estamos estudiando, la estamos analizando, estamos evaluando. Ni un tipo de respuesta es de ese tipo, nada más. Un mercado que va a todo el mundo, de todo el mundo. Nosotros lo planteamos era para los docentes, para los trabajadores de la educación, para evitar ese problema que se está presentando. Y eso no solo lo presentamos ahorita, hace un año, ahorita la situación está peor, está grave. Y entonces el índice escolar. Ahora, permítanme que te diga, pero también miren la otra contraparte, los representantes que tienen que ahí hacer la cola y tienen que llevarse a sus hijos más o menos entre 12, 15 años, 13 años para que le cuide el puesto. Eso también está ocurriendo. Claro, y entonces ese muchacho deja de ir a la escuela. Imagínate, sácame tú todas las colas que tú ves. Y ese poco es muchacho. Y ese poco es muchachito. Eso no están estudiando. El que está en el turno de la tarde, en el turno de la mañana. ¿Y cuánto dura una cola, mi hermano? Una cola te dura 5, 6, 4 y 7 y 8 horas. O sea, te dura una cola para que un representante. Eso es un problema que estamos viviendo en la educación. Eso lo planteamos nosotros también. Es decir, que ustedes no se han puesto una vienda a nosotros ante esa dura realidad. Claro, y nosotros le hemos dicho también, otra cosa muy importante, para que esos muchachos no vayan, la otra deficiencia que estamos viviendo, que es la administración del programa PAE Escolar. ¿Está llegando el PAE? No, no, no. Mira, en la mayoría de las escuelas, en este recorrido que hemos realizado nosotros, pero en todas las instituciones. Ah, ustedes han hecho monitoreo en varias escuelas. Yo para decirte esto te puedo decir, escuela andero y ya llega. Yo te puedo decir ahorita, por lo menos, que esta mañana tuvimos nosotros en la escuela Francisco Fajardo, que pertenece a la Gobernación del Estado, no está llegando el programa PAE. Va casi para un año y pico, dos años, que no llega el programa alimentario PAE. El comedor está cerrado. ¿Más de un año? Más de un año. Y el comedor cerrado. Cuando vamos a otras escuelas nos conseguimos con lo mismo. En uno llega media, en otro no llega, en otro sí llega. O sea, pero a media. Te estoy diciendo que no es el programa alimentario que nos pasa. Eso se lo planteamos nosotros a Aristóbulo. Se lo planteamos a Aristóbulo. Y en esta reunión que hicimos con la directora de Educación y con Nelson Moreno, le planteamos la situación que se está viviendo, aparte de la inseguridad, aparte del programa PAE alimentario que nos llega. Y hay respuestas, informaciones que tenemos que supuestamente que le deben un dineral a las cooperativas, le deben un real y supuestamente que no hay el dinero completo para esto. Entonces, ¿qué...? Es decir que el programa, entonces, usted nos está informando que prácticamente está paralizado. No, no, yo lo llamo nulo. No hay, no está. Es decir, esas son las cifras que tenemos más o menos. Antes calculábamos 50. ¿Qué viene a significar eso, por ejemplo, porque el programa, de acuerdo a la visión, a los objetivos específicos, era ayudar a la familia más necesitada para evitar que ese niño no tuviese desnutrición, darle un alimento balanceado para que tuviera unas condiciones favorables para su estudio? Bueno... Al no tenerlo, pues la situación se complica. Bueno, sí, yo te voy a decir un ejemplo sencillito para que los representantes entiendan. Una matemática, si un salón tiene 35, 40 alumnos, ahorita hay salón con 15 alumnos, ¿qué te está diciendo? Que más del 50% no va a la escuela. ¿Por qué? Porque no tiene el programa alimentario, donde funciona ese programa alimentario. Así de sencillito. Para no decirte que el porcentaje es elevado, para no decirte nada de esa cuestión. Sí, para un porcentaje globalizado. 40 alumnos, 35, 38 alumnos, 20 son los que van. El otro 15, 16 o la mitad o más de la mitad no va a la escuela. Va un día sí, un día no, porque eso nos han dicho nosotros los maestros, no los directores de escuelas que ellos tienen, que lo decían a dedo, por cierto, sino los directores, los maestros que llevan la asistencia y uno se la pide. Este día me falló tanto, este día me falló. ¿Por qué? Porque no llega la comida. Finalmente, profesor Rodríguez, ustedes despejan cualquier iniciativa de un paro, cuando el país, por el contrario, requiere de unidad, fortalecimiento para salir de la crisis, o eso también lo han planteado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros que no se descarten unas acciones sindicales en la calle, una manifestación, una protesta, un paro, como lo quiéramos llamar? Bueno, sí, ¿qué respuesta le damos nosotros al maestro? Si yo le digo al maestro, usted acepta en esta tabla salarial que está aquí, de este porcentaje que está del Ministerio de Educación, usted la acepta, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Díganme sí o no. No, nosotros entonces digan, bueno, fírmeme aquí el acta este, que usted rechaza en esa propuesta del Ministerio de Educación, que no aceptan esa propuesta. Y entonces nosotros con esa prueba le vamos a decir al ministro, al gobernador, mira, aquí en Anzuate, y los maestros no están de acuerdo con esto. Y posiblemente venga un conflicto, venga un conflicto. Ojalá y no se dé. Ojalá y no se dé. No se dé, pero ¿cómo hace uno cuando ellos dicen que no tiene real? Que los recursos se acabaron, que los dólares no existen, que yo no sé qué cosa. Y los maestros dicen, ellos también, que no son buenos matemáticos, que no son buenos economistas, perdón, dicen, ¿y el aumento de la gasolina para qué se hizo? El aumento de la gasolina que pasó, que está más del 100% el aumento de la gasolina de 95, que está la gasolina y ese recurso para dónde va. Cuando a un maestro lo están obligando ahorita, inclusive que tiene que pagar impuestos. Cuando a un docente lo están obligando, que tiene que hacer todo para que lleve a la escuela, que lleve a la cartelera, que tiene que sacar real de su bolsillo para que pinte, que tiene que ir un sábado, un domingo, que llaman ellos los sábados pedagógicos, a colaborar con la escuela y tienen que sacar dinero. Y eso no lo ve el gobierno, no lo ve el gobierno, la necesidad de lo que está haciendo el magisterio, por eso, la gente de San Madrid está una protesta. La próxima semana es muy decisiva para el magisterio venezolano. Mira, nosotros estamos dándole, hoy en Caracas están corriendo, el ministro los llamó, llamó especialmente a la decisión que nosotros tomamos. Se preocupó, porque esto es un gremio muy importante, sobre la situación que tomó el magisterio ayer, nosotros estamos hablando de, son siete, fue la Federación Venezolana, por su mayoría, que decidió que ese aumento que está dando el gobierno no lo acepta. Ellos están anunciando que, como sea, el presidente Maduro, entre el 15, supuestamente, las próximas semanas, entre el 10 y el 15, firme ese contrato colectivo con ese aumento que está. Ojalá. Y ustedes acepten el aumento o el ajuste salarial. Si acepten el ajuste salarial, las mejoras que se le vayan a hacer el contrato, bueno, tendremos que llamar a nosotros. Pero, otra vez, el problema de nosotros no es que nos llamen, el problema de nosotros, como tú dices, que estamos en emergencia. Estamos en meses entre una, dos o tres semanas. Y, mientras tanto, estamos pulsando la opinión de cada uno de los educadores que opinen, que vean ellos. Mañana debe salir en los medios de comunicación, aquí en Barcelona, en los medios regionales, sobre la tabla completa, cómo están salariales. Bien, muchas gracias, profesor Pedro Luis Rodríguez, por la información que nos ha dado a conocer. Él es la máxima representación del Magisterio Venezolano en el oriente del país. Nuestra cordial invitación, soy José Javier Carros, a través de Teleret.tv. ¡Gracias! ¡Gracias!